Bueno que tal a todos, esta es una actualización de lo que es mi cuenta de youtube ya que debo aclarar algunas cosas Como el por qué no he estado subiendo videos es porque estoy ocupado en la escuela, está más pesada que antes Y también por otra cosa que la verdad me tocó los cojones cuando lo descubrí Lo que descubrí fue que youtube está pidiendo una cuenta google para poder entrar a la cuenta youtube Entonces lo que tuve que hacer fue crearme una cuenta en google y pues me tardé mucho, creo que fueron como dos o tres horas me tardé Fue eso desde el viernes, no sábado, fue el sábado claro Y pues ya tengo dos cuentas de google y dos cuentas de youtube, dos correos electrónicos, emails como quieran llamarlos Entonces este, bueno será más difícil que antes subir videos de cualquier cosa Ya sea let's play, sea podcast con Roshiro y uno, sea animaciones en el canal amazing Bueno el caso es que no podré subir videos en un rato, si acaso subiré un par de videos, no sé por cuantos días Quizás sean dos videos por semana, dos videos por tres días, no lo sé Entonces este, será difícil Pero debo avisar que tengo mi skype, como quiera que se llame en español Porque la verdad no sé como se pronuncia Tengo dos correos de messenger, los pondré en anotaciones Creo que ya están Y pues la verdad es que sigo conectado Porque como estudio informática Tengo que estar conectado a internet Fuck Tengo que estar conectado a internet Para poder bajar programas Para poder tener comunicación con mis compañeros de la escuela Y pues Yo creo que eso sería todo Continuaré los Let's play de medalla de honor Y Pokémon FireRed Próximamente Próximamente, perdón, estaba viendo la tele Y pues No sé No sé qué más decir La verdad estoy ahorita muy Desconcentrado Y pues Me cuesta trabajo pensar en Algo que decirles Pero bueno Alguna otra cosa Nope Ah bueno Yo creo que es todo por ahora Ah Si es todo Bueno Los veo En Los siguientes videos Creo que son let's play No sé qué vaya a ser primero Pero bueno Los veo hasta la próxima No sé qué más 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 No sé qué más